Valorado en 537 millones de euros, con 156 metros de eslora y una capacidad para albergar a 40 pasajeros y 80 tripulantes, el superyate Dilbar es uno de los grandes de los mares. Es el cuarto yate más grande del mundo por eslora y el más grande en términos de tonelaje bruto, pesando 15.9 toneladas. Hasta hace unos días ha estado en el puerto de Barcelona, en donde suele hacer una parada habitual cada año. Dilbar podría fácilmente ser una casa por la cantidad de lujos y detalles que tiene. Tomó 52 meses en construir. Dentro del barco se encuentra un cine privado, una piscina de 25 metros, un spa de 5 metros de ancho en la terraza, un gran comedor y un salón con piano. Se conoce poco sobre el interior del barco, ya que resalta por la ausencia de espacios al aire libre, convirtiéndolo en una embarcación con prioridad a la privacidad. En el exterior destacan los dos helipuertos, un casco de acero y una superestructura de aluminio. Está considerado como uno de los yates más complejos y desafiantes jamás construido, tanto en términos de dimensiones como de tecnología. Dilbar fue inaugurado hace cinco años con una fiesta que dio su dueño, Alicia Ousmanov, en Cerceña delante de su mansión. Un acontecimiento al que acudieron caras conocidas como Andrea Bocelli, el cantante Robbie Williams y la modelo Carla Bruni. Ousmanov es uno de los hombres más ricos de Rusia. Su patrimonio se estima en 13 millones de euros, ocupando el número 83 de la lista de Forbes de las personas con mayores fortunas del mundo. Haciendo una fortuna en la industria de la metalúrgica, telecomunicaciones y en el mundo del deporte, siendo un importante accionista del equipo Arsenal. Y como si Dilbar no fuera poco, Ousmanov también posee otra embarcación de 110 metros que se llama Ona. ¿Qué te parece?